La misión de la familia es la generación y educación de la nueva persona humana. Así lo afirmaba en Valencia el cardenal Carlo Cafarrar, arzobispo de Bolonia, durante su participación en las Jornadas Diocesanas sobre vocación y misión del matrimonio y la familia en la Iglesia y en el mundo. La misión de la familia está estrechamente conectada con la venida, la existencia de una nueva persona humana. La misión de la familia es la genealogía de la persona. Durante la ponencia que se ha celebrado en la sede de Santa Úrsula, el purpurado también ha señalado la existencia de la persona humana desde su concepción. La nueva criatura, venida a la existencia, es persona desde el primer instante de su concepción y al mismo tiempo está llamada a convertirse en persona humana. Con otras palabras, Cada persona humana, venida a la existencia, está llamada a desarrollar su humanidad hasta la plenitud de su ser que aflore su inteligencia, su voluntad, su libertad, su capacidad de amar, su sociabilidad. Ese es el fin, la misión educativa de la familia. Previamente a la conferencia del Cardenal Cafarra ha tenido lugar la lectura del contenido de otra ponencia escrita por el Cardenal Robert Sarab, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, sobre la unidad entre el matrimonio y la Eucaristía. Con la intervención del Cardenal Cafarra concluyen las Jornadas Diocesanas organizadas a iniciativa del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, a través de la Facultad de Teología de Valencia, la sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia. En ellas han intervenido el presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, Monseñor Livio Melina y el Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo Emérito de Madrid.